¿Cómo vais de dormidos o de despiertos? Es que como me cuesta mucho estar despierto a estas horas, si no estoy hablando, quería que me dedicarais una sonrisa. Y así yo estoy más tranquilo. Es una cosa curiosa porque... Perdonad que empiece la humilidad así. Bueno, los que me conocéis más, los que hemos venido juntos, sabéis, que a lo largo de mi vida he tenido problemas de ansiedad y de intestinos. Y he pasado todas las semanas estupendamente, pero hoy que me dijeron que me tocaba presidir la misa, pues me he empezado a poner nervioso. Y yo decía, señor, ¿por qué estoy nervioso? Y en el fondo me daba cuenta que muchas veces tenemos un deseo de quedar bien. Es el único día que tengo para demostrar delante de esta gente que mis homilías son las mejores. Y claro, eso no es una presión alta, porque después de escuchar a Vicente y a Manuel estos días, uno dice, ahora tengo que quedar bien, pero el problema es que es mi punto débil, misa primera hora de la mañana. Y entonces me ha ayudado mucho a recordar el gran regalo que son los límites. Los límites. Esos que tanto odiamos. Esos límites que si tuviéramos una varita mágica nos gustaría hacer desaparecer. Esos límites a veces de carácter, a veces por traumas que tenemos de nuestra vida, por complejos, a veces por limitaciones físicas o psicológicas, a veces los límites propios de la vida. Oye, mira, es que tengo dos, tres, cuatro hijos y no puedo hacer lo que me apetece en cada momento. Eso peor es que un jefe me marcan los horarios, la hora de levantar, de acostarse, de comer, de cenar, de merendar. Sin embargo, los límites son un gran don de Dios. Primera, porque sin ellos viviríamos desparramados. Cuando metes agua en una botella, ¿qué estás haciendo? ponerle límites para que no se desparrame y así pueda cumplir su función que es, entre otras muchas, saciar la sed de los animales, pero sobre todo de los seres humanos. Cuando tú quieres dibujar un país, ¿qué es lo que dibujas? Los límites. Si a nosotros nos dicen dibujate, ¿qué dibujas? Tus límites. Los límites son los que te van definiendo. Por tanto, no son un fastidio. No es algo que Dios permite o regala para amargarte la vida. No es algo que te impide ser feliz, ni que te bloquea en tu desarrollo personal, ni el cumplimiento de tu vocación, sino que es justo aquello que te permite ser lo que Dios ha querido que seas. Cuando constantemente estamos golpeándonos contra los límites y queriéndonos salir, pues, es verdad que muchas veces vivimos en frustración constante y nos hacemos muchos daños, pero cuando abrazamos nuestro propio límite, cada uno que piense en los suyos, incluso a veces se van ensanchando y aquellos que Dios no quería para nuestra vida se van diluyendo y aparecen otros distintos. Bien, mirad, cuando Dios hace la alianza con su pueblo en el monte Sinaí, le regala el decálogo y junto con el decálogo después, en el libro del Deuteronomio, del Levítico, de los números, escuchamos un montón de leyes que la mayoría comienzan con un no. Qué poco nos gusta escuchar el no. Si vemos los mandamientos, no adorarás a otros dioses. ¿Verdad? No matarás, no adulterarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no mentirás ni darás falso testimonio. No, no, no. Hay muchos noes en la ley de Dios, ¿verdad? Incluso desde esta reflexión que acabo de compartir con vosotros de los límites se puede entender y decir, claro, es que necesitamos el no, necesitamos prohibido ir a más de 120, porque si no me pongo a 160 o a 170 o a 180, necesitamos el no y a nuestros hijos muchas veces y a nosotros nos han educado, no toques, no hagas, no digas, no llores, deja eso para demolestar, no hables que están hablando los mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mirad, respecto al evangelio de hoy me gustaría compartir con vosotros tres cosas. Tres cosas, llevaste cinco minutos de homilía. Si alguien se ha dormido que se vuelva a despertar, si alguien se ha perdido puede volver. ¿Estamos aquí todos? Bienvenidos de nuevo a esta Eucaristía. Santa María de Jesús Crucificado, una mujer impresionante. Si no conocéis su vida, buscadla. Espectacular. San José de Calasanz, a quien tanto queréis tantos de los que estáis aquí y que tanto bien ha hecho la Iglesia y a los pequeños. San Luis, rey. Ser rey y ser santo debe ser complicado, ¿eh? Decía San Luis, voy a decir la frase que es la única camisa de él, escuchar en ocasiones es una caridad mayor que dar. ¿Estos santos creéis vosotros que han vivido toda su vida cristiana a base de noes? Pendientes de lo que tenían que evitar, de dónde no había que caer, de qué línea no había que traspasar, de qué precepto no había que trasgredir. Mira, todos estos noes van unidos a una experiencia y es la experiencia del temor, la experiencia del miedo a ser castigado. Si paso esa línea tendré consecuencias, o me haré daño o me harán daño. El santo temor de Dios es un don del Espíritu Santo, el no apartarnos de él, el ser conscientes de la gravedad del pecado, el ser conscientes de que sin él nos secamos y experimentamos el vacío total. Y si mantenemos esa ausencia hasta nuestra muerte, pues el vacío total y eterno. Pero todos estos noes, todas estas prohibiciones, todas estas vallas, todos estos límites, nos están hablando de un gran sí. Cuando nosotros vivimos nuestra vida, vivimos la fe, vivimos nuestra relación con Dios solo basada en el no, alguien compartía esto anoche y me iluminó esta humilía, gracias, y al Espíritu Santo, cuando vivimos, aguantamos un tiempo, pero el tentador constantemente nos está diciendo, como dice a Eva, ¿acaso Dios te ha prohibido comer de todos los árboles? ¿Vas a vivir toda tu vida frustrado? ¿No ves que Dios no quiere tu felicidad que solo hace que prohibirte? Dios te está, perdonad por la expresión, castrando, te está impidiendo vivir en plenitud, no te deja disfrutar de la vida, tanto no, tanto no, ¿por qué no puedo hacer lo que tengo ganas? ¿Por qué no puedo dejarme llevar? Y aunque sabes muchas veces que si te dejas llevar te haces daño, haces daño, te destruyes, aparece la tristeza, la soledad, la angustia, el miedo, el daño a los otros, cuando tu única fuerza es un muro de contención, el malino viene con un ariete, no sé si habéis visto el señor de los anillos, qué ciudades, no me acuerdo, pero hay varias, una es en el abismo de Helm cuando están los orcos con los arietes rompiendo las puertas, y la otra es este rey loco que quema a su hijo que se piensa que está muerto, ¿qué ciudad es esta? ¿es Minastiri? Sí, creo que es Minastiri, ¿no? Poco a poco el mal sigue empujando, sigue golpeando, quiere arrebatar todo lo bueno que hay en ti, quiere empañar la imagen de Dios que hay en ti, tu dignidad de hijo amado, de hija amada y sigue golpeando, si tu única fuerza es no, 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 al final sucumbes, el temor a ofender a Dios, el miedo a caer y a destruirte, es una fuerza que sirve solo durante un tiempo, solo durante un tiempo, es una fuerza de contención, sí, pero al final ¿cuántas líneas has pasado en tu vida que te habías prometido que no ibas a pasar en distintos hábitos, en distintos ámbitos, perdón, ¿cuántas líneas rojas te has puesto que luego has tenido que aplazar porque lo único que te hacía mantenerlas era el miedo? Pues bien, la primera cosa de la humilidad de hoy, todos los noes que Dios nos propone, todos los límites se encierran dentro un gran sí, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, este es el principal y primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo, semejante al primero, amarás la gran fuerza que está llamada a mover este mundo, a transformar nuestra vida, a limpiar nuestro corazón, a romper todas nuestras dependencias, adicciones, complejos, miedos, enfrentamientos, no es el miedo, es el amor, tanto amó Dios al mundo, amarás, esta es la gran fuerza que Dios ha puesto en tu corazón, decíamos el otro día que el hombre es capaz de y capaz de Dios y Dios es amor, el hombre y la mujer han sido creados capaces de amar, pero no es un amor cualquiera, no es un amor mediocre, no es un amor que pacta con la mediocridad, con el mal, que hace componendas, es un amor total, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, la vida cristiana no se trata simplemente de evitar el mal, se trata de vivir amando, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, es el Shema, escucha Israel palabras de vida, este es el primer mandamiento realmente, escucha, palabras de vida, amarás, y mirad, este amor, Jesús lo presenta unido, les he hablado de las dos tablas de la ley, la primera, el amor al Señor y la otra, el amor al próximo que va unido, el amor al próximo, es un amor concreto, como a ti mismo, no se pueden separar, nadie puede amar a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve, muéstrame tu fe sin obras, dice Santiago, yo por mis obras te mostraré mi fe, va unido, es inseparable, pidemos al Señor esta mañana este don del amor, lo primero, todos los noes encierran un gran sí, amarás, este es el motor de nuestra vida, lo segundo, el amor a Dios unido, el amor al prójimo, si te falta uno de los dos, te vas a secar, te vas a romper, si espiritualizas todo, tu vida no será testimonio de Jesucristo, será incluso un escándalo, donde puedes pasarte el día de rodillas pero despreciando en tu corazón a tu hermano, guardando el rencor, no sirviendo a las personas que Dios te pone en el camino, dejando de visitar a los enfermos, de vestir al desnudo, de visitar al preso, de consolar al triste, es una fe vacía, es una fe muerta, por muchas horas que reces, y esto nos pasa aquí, nos pasa aquí, y nos pasa ahí, pero la tercera cosa que quería deciros y os lazo a una pregunta, ¿el amor se puede mandar? ¿se puede ordenar? ¿amarás? es un imperativo, amarás, ¿se puede mandar amar? ¿será amor? ¿entonces? esta tercera la desdoblo en dos, la primera, solamente puede mandar amar quien te ha amado hasta el extremo, quien te ha hecho capaz de amar, quien quiere amar a través de ti, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado y los frutos del Espíritu son el primero, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, afabilidad, prudencia, dominio, y sí. Solamente puede mandarnos amar aquel que sabe que somos capaces de amar porque amándonos él y viviendo él en nosotros nos capacita para amar así, con todo el corazón, con toda la alma, con todas las fuerzas, así es como amado Jesucristo, con su corazón traspasado, con su alma entregada al Padre en tus manos encomiendo mi espíritu, con todo su cuerpo, con todo su ser clavado en la cruz, entregando hasta la última gota de su sangre, solo puede mandarte a amar quien te ha amado así. Pero la segunda cosa, igual es un poco herética, desde luego que creo que no hay ninguna exégesis que la corrobore, pero a mí me ayuda mucho en mi vida. En hebreo, en griego que está escrito este Evangelio, en hebreo es de donde está sacado, este amarás es un imperativo, pero en español puede confundirse, porque puede ser un imperativo futuro o puede ser indicativo futuro. Entonces, yo os invito en esta mañana a que podáis escuchar este mandamiento como una promesa que Dios te hace. Él conoce tu corazón, sabe cómo vienes a esta Eucaristía, sabe que eres pobre, limitado, que no lo amas con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, que no amas a tu prójimo como a ti mismo por el simple hecho de que muchas veces no eres capaz ni de amarte a ti mismo. Él lo sabe, sabe tu pobreza, sabe los pecadillos de monja o los pecadotes de cura que traes. Sabe que esta mañana a lo mejor no has podido bendecir cuando te has levantado y dicho, jolín, está lloviendo, yo creo que no salgo hoy, ¿eh? Lo sabe, pero hoy te dice una promesa a tu corazón, oye, que conmigo, que si te dejas amar por mí, que si dejas que yo viva en tu corazón, me amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y amarás a tu prójimo como yo te amo a ti. Es una promesa que el Señor hace hoy sobre ti, una profecía. Te dice, aunque no lo creas posible, yo lo voy a realizar porque yo hago nuevas todas las cosas y esta palabra que se ha cumplido en mi Hijo Jesucristo, un día también se cumplirá en ti. Como un don, como un regalo. Y ya no será más no, 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 no. Porque habrá una única fuerza, un único motor que empuje toda tu existencia. El amor. Que así sea. Gracias.